Las cabezas, le pido por favor que nos graben, antes de que vayamos a lo muy indignantes que están las cabezas y hoy vamos a tener tiempo de, pues mandarlos muy muy lejos a esos chayoteros que ahora, además de todo, están muy colonizados, son muy agachones, son muy serviles, le voy a pedir a don David que por favor nos comparta el discurso que dio ayer Claudia Sheinbaum en Cancún, porque entre las notas de reforma, me encontré por ahí que plantean que la gente se fue desde antes, pero híjole, en las imágenes veíamos calles y calles ahí en un discurso muy interesante, simple y sencillamente lo ponemos, mire, no porque estamos a favor o en contra de alguna candidata o candidato, sino para despedir a la reforma, le voy a buscar por ahí la nota, déjenme ver si me sale por ahí, parece la puedo mandar de una vez a don David, es de la primera que sale, vamos a ver, porque está, pero de verdad indignante, ¿no? Que así, así se pronuncien, déjenme ver si la puedo sacar, aquí está, ya la encontré a don David, se la voy a mandar en estos momentos, a ver si de bote pronto, y perdón que lo eche al agua, nos puede compartir, aunque es el encabezado, ya ve que no nos dejan poner estas notas, a menos que uno pague, y es una nota que escribe nada más y nada menos que Antonio Baranda, el corresponsal de reforma en la mañanera, pero ahí dice, se retiran decenas antes de meeting de Shane Bomb en Cancún, ¿de verdad? Ahorita vamos a ver las imágenes, yo nada más quiero hacer, antes de que vayamos al quién es quién de las tendencias, a quién es quién de las líneas, en los medios de comunicación corporativos, en sus primeras planas, porque hoy, le digo, hoy ofenden a nuestra mexicanidad, a nuestra idiosincrasia, hoy ofenden a todo lo que es patriótico, quiero presentarle esto, miren, dice Antonio Baranda en Reforma, que decenas de personas se retiraron antes del meeting de Shane Bomb en Cancún, que porque nos estuvieron esperando mucho tiempo, por eso se fueron, y ahí muestran una imagen con algunas sillas vacías, pues híjole, yo tengo otros datos, a ver, don David, pónganos el discurso por ahí. Muchas gracias, que viva Cancún, que viva Quintana Roo, muchas gracias por esperarme, veníamos de Playa del Carmen, de Solidaridad, y nos agarró el tráfico aquí al entrar, por fortuna ya va a estar muy pronto el puente que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la gobernadora, por eso entré rápido aquí por el pasillo, porque ya llevaban mucho tiempo esperando, muchas gracias de verdad por esperar. Fíjense que estamos ya en campaña, ya faltan muy pocos días, semanas, dos meses y medio, para la elección del 2 de junio. A ver, don David, póngale pausa de volada, y a ver si le puede regresar un poquitititititititito, para enseñarle a Antonio Baranda, pues que no se retiraron decenas de personas antes del meeting de Sheinbaum, ¿por qué son tan mentirosos? Miren, pueden criticar de verdad con lo que ellos quieran, desde la oposición, desde ese pasquín llamado de reforma, pero ¿por qué chingados mentir? Miren, aquí están las imágenes, esto es impresionante, miren nada más, miren nada más. Pero eso sí, no hay que, hay que mentir, hay que de alguna otra forma, golpetear. Vamos a seguir escuchando parte de este discurso, porque ya me lo pidió usted, ¿no? Me dice usted, oye, pues ya déjalo, deja un poquitito del discurso, Toño, ya que estás poniéndolo. Claro que sí, con mucho gusto, un poco de este discurso, y ahora sí, en unos momentos más, vamos a qué tan tendencias andan los medios de comunicación corporativos, ¿no? Ahora que Humberto estaba hablando, pues son muchos años los que hemos pasado luchando. Parece muy rápido cómo se fue la presidencia del mejor presidente que ha tenido México en la época moderna, Andrés Manuel López Obrador. Está por cerrarse un ciclo del presidente. Y ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer. El pueblo de México tiene que tomar una decisión. La decisión es... La decisión es la misma que en 2018. En 2018, teníamos que decidir si iniciaba la transformación o se quedaba lo mismo de antes. Y el pueblo de México dijo, basta de lo de antes e iniciamos una nueva historia. Ahora tenemos que decidir si continuamos con esta historia, con la historia de la transformación o regresamos al pasado de la transformación, de privilegios, de desigualdades, de pobreza. Ahora, ¿qué dice Quintana Roo, transformación o corrupción? A ver, más fuerte. ¿Transformación o corrupción? ¡Transformación! 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 ¡Nuestros hijos, nuestros nietos van a estar orgullosos de nosotros porque tomamos la decisión de cambiar el rumbo del país, de dejar atrás ese modelo que empobreció tanto al pueblo de México y decidimos tomar este nuevo rumbo con esta nueva era. Transformación quiere decir, dejar atrás el pasado e iniciar una nueva historia. Y se ha hecho mucho estos seis años, casi seis años, muchísimo. Pero todavía hace falta hacer más, porque no todo se puede hacer en seis años. Así que nos corresponde, y digo nos corresponde, no me corresponde, nos corresponde, porque esta es tarea de todas y todos los mexicanos, de todas y de todos, del pueblo de México. Nos corresponde continuar con la transformación, consolidar la transformación y avanzar con la transformación. No quedarnos nada más con lo que se ha hecho. ¿A qué me refiero yo cuando decimos continuar con la transformación? Pues a seguir gobernando con los mismos principios. Que no llegue la corrupción, que no regresen los gobiernos que estaban alejados del pueblo. Yo digo que hay principios de este pensamiento que nos une. El presidente le puso un nombre a este pensamiento en aquella marcha histórica de noviembre del 2022. Le llamó el humanismo mexicano. Humanismo porque somos humanistas. Nosotros queremos al prójimo, al otro. Nosotros no dejamos que nadie se quede atrás. Nosotros creemos que la prosperidad no es para unos cuantos. Que la prosperidad es compartida entre todos y todas, sino no es prosperidad. Nosotros creemos que para caminar, para que el país salga adelante, tenemos que ser todos. Que aquellos que se quedaron en la pobreza no fue por gusto, fue por un modelo que los orilló a esa situación. Pero nosotros somos humanistas. A mí hay una frase del Papa Francisco, que es secular, no es que esté revolviendo religión con política. Pero es una frase que es muy humanista y que dice, no es lícito, es decir, no se vale mirar a nadie de arriba a abajo, a menos que uno le dé la mano para levantarlo. Ese es el humanismo mexicano. Esa es la solidaridad, la fraternidad, el amor al prójimo que nosotros pensamos. Y eso se traduce en una frase que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Así vamos a gobernar a partir del primero de octubre, porque de que vamos a llegar, vamos a llegar a la presidencia de la República. ¡Presidencia! 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 No se ocurrió para evitar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Fíjense todo lo que ha hecho el presidente. Pensión a adulto mayor, becas, apoyo a personas con discapacidad, el Tren Maya, el Interoceánico. Muchas otras obras públicas. ¿Y cómo le hizo para hacer tanta cosa? ¿A poco subió los impuestos? ¿A poco endeudó al país? Pues ¿de dónde sacó tanto dinero? ¿A poco había tanto antes? Se acabó la corrupción, los privilegios del gobierno y entonces hay recursos para destinarlo al pueblo de México. Nada de que regresen los gobiernos de los políticos con camionetotas, con guaruras. ¿A poco ustedes quieren que regrese el avión presidencial? ¿O que regrese el Estado Mayor presidencial? No. Eso, en pocas palabras, es no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese es un principio de Benito Juárez, es un principio juarista que nosotros lo traemos. Y también, porque todos somos iguales exactamente. Abajo la discriminación, el clasismo, el racismo, el machismo y todos esos sismos que nos hacen sentir diferentes. El tercer principio es, el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ahora, ¿para qué queremos ser servidores públicos? Así se dice, servidores públicos. Pues para estar al servicio del pueblo de México. Lo dice con todas las palabras. Nada de que ahora llegué al poder y se me olvidó el pueblo. Pero no, con el pueblo todo, sin el pueblo. Esos son los principios. Por eso digo que hay que continuar con la transformación. ¿Están de acuerdo? Bueno, hay que consolidar la transformación. Vamos a ver qué se ha hecho. Por ejemplo, pensión universal adulto mayor. Tenemos que consolidarla. Porque ahorita está en la Constitución, ahora está en la Constitución, que los adultos de 68 y más tienen la pensión. La cambió el presidente, lo puso en la Constitución en el 19. Pero luego llegó a los 65, pues ahora tenemos que votar por los senadores, por los diputados de Morena también, para que quede en la Constitución, que la pensión universal es desde los 65 y que su aumento tiene que estar siempre por arriba de la inflación. ¿Qué les parece? Por cierto, por cierto, ya ven que la oposición, los del PRIAN, porque ellos ahora se llaman frente por quién sabe qué cosa. Pero en realidad son el PRI y el PAN juntos. Nada más que a ellos les da vergüenza decir que son del PRI y del PAN. Por eso se llaman de otra manera. A nosotros no nos da vergüenza decir que somos de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde. Bueno, la oposición ahora resulta, fíjense, que siempre estuvieron de acuerdo con la pensión adulto mayor. Si los diputados del PAN votaron en contra, ahora dicen que siempre estuvieron de acuerdo con que aumentara el salario mínimo. Pues si ellos nunca subieron el salario, al contrario, lo bajaron. Por eso hay que consolidar la transformación que queda en la Constitución, para que ningún gobierno pueda cambiar de nuevo los programas sociales que hoy son derechos del pueblo de México. Por eso la pensión universal. ¿Qué más? El apoyo a los jóvenes de preparatoria. La beca universal, que quede en la Constitución y que siempre su aumento sea por encima de la inflación. El apoyo a personas con discapacidad, que quede en la Constitución y que su aumento anual siempre esté por encima de la inflación. Que el tren maya que ya inició el presidente, pues nosotros nos vamos a encargar, en parte que también sea un tren de carga para el desarrollo del sur. Que no solo sea turismo, sino otros sectores de la economía. Por ejemplo, aquí en el sur hay agricultura. Un tren de carga ayudaría muchísimo. Pero no solo eso, el presidente invirtió en varias comunidades alrededor del tren, pero falta todavía más. Por ejemplo, sí, agua, calles, regularización de predios, que han quedado desde hace mucho tiempo sin regularizar. Y muchos otros beneficios, porque Cancún creció y otros municipios de Quintana Roo con los grandes hoteles. Pero a la gente la dejaron abandonada, la población, con muchas carencias. Entonces, ahora ya se invirtió en el tren maya, ha dejado muchos empleos, eso va a traer más turismo, pero hay que beneficiar a todas y a todos los trabajadores del turismo. Que el desarrollo, que la prosperidad sea para todos y para todas. De eso se trata consolidar la transformación. Pero les voy a decir algo. Ya sería suficiente si continuamos y consolidamos lo que se hizo, pero no nos vamos a quedar ahí. Hay que avanzar todavía más. Yo les propongo dos programas sociales. Uno, apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya les veo la cara aquí a algunos hombres y dicen, ¿por qué nosotros no? Les voy a explicar. Las mujeres nos hemos dedicado por muchos años al cuidado del hogar. ¿Sí o no? Las mujeres, muchas trabajamos y aparte cuidamos del hogar. Eso se llama doble jornada. Bueno, además de eso, hay otras mujeres que se dedicaron a hacer amas de casa. Y a veces por gusto, a veces porque no tuvieron otra opción. Pero las mujeres nos encargamos principalmente del cuidado de los hijos y de las hijas. Nos encargamos del quehacer de la casa. Que no debería ser así, debería de ser de los dos. Pero nos encargamos también de que la comida siempre esté al punto cuando es la hora de la comida. ¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Y a poco no es importante? Hay que ponerlo en los libros de historia. Porque no es nada más los héroes y heroínas que nos dieron patria y todos los que participaron en las transformaciones. También es todo el trabajo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Sin las mujeres, sin ese trabajo, no se sostendría la nación. Porque es lo que sostiene a las familias y las familias son la nación. Por eso esa es mi propuesta. Que reconozcamos a todas las mujeres de México cuando llegan a la edad de adulta mayor, a los 60 años. Porque además ya los hijos están grandes y ahora cuidamos a los nietos. Y a veces dependemos de que alguien, el marido, la pareja nos dé un sustento. Pues no. Ahora el gobierno le va a dar un apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años como un reconocimiento por el trabajo que han hecho las mujeres. En 2025 van a iniciar un millón de mujeres en todo el país. Y después, en los siguientes dos años, vamos a completar a todas las mujeres de 60 a 64. Ese es el primer programa que les propongo. ¿Están de acuerdo? El segundo programa que les propongo. Ya apoyamos a los adultos mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad. Ahora pienso yo, quizá por ser mujer, que tenemos que apoyar a los niños y a las niñas de nuestro país. Muchas veces van a la escuela y les faltan los útiles escolares, los uniformes. A veces no llegan desayunados a la escuela. Y a veces se dice que si damos una beca es por situación económica como la da hoy el presidente. Pero a veces, no necesariamente en un lugar y otro donde no se recibe la beca, pues es muy diferente la situación económica. Otros dicen que por calificación hay que dar la beca. Pero hay niños que no tienen una buena calificación, pues porque no llegaron justamente desayunados a la escuela. Ahora que fui jefa de gobierno, le di beca a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Preescolar, primaria y secundaria. Mire, déjame hacer una pausa aquí rápidamente. Le estamos transmitiendo el discurso que dio anoche la doctora Claudia Sheinbaum ahí en Calcún a propósito de una nota infame de Reforma que queremos desmentir aquí en Sin Censura. Antonio Baranda publicaba aquí en Reforma a las 7 con 31 que se habían retirado decenas de personas antes del mítin de la doctora Claudia Sheinbaum. Mira la foto que ponen, ¿no? Una foto en la que se ve ahí, pues, días vacías y etcétera. Muy distinto a lo que verdaderamente ocurrió. No sé si tiene por ahí, don David, la imagen que hacen con un dron. Esto fue durante el discurso que le estamos pasando de la doctora Claudia Sheinbaum ahí en Cancún. Mira nada más cómo se retiraron decenas de personas, como dice Antonio Baranda ahí en Reforma, ¿eh? Claro, no te sé mi sarcasmo. Estoy siendo absolutamente sarcástico. Mira nada más, mira nada más la gente que se congregó ahí en Cancún. Yo tuve la oportunidad en algún momento de estar en ese hermoso puerto, en ese muelle que es tan tan bonito, en este malecón ahí en Cancún. Tan hermoso, tan hermoso. Mira nada más, qué bonito. Bueno, pues así está la realidad de los medios de comunicación. Nos hemos dado cuenta que usted está interesado en este discurso. Vamos a continuar parte de este discurso, por supuesto. Le quiero comentar que sí hay conferencia de prensa mañanera, pero que comienza en aproximadamente media hora. Hoy el presidente López Obrador tendrá su conferencia desde Mexicali, Baja California, y hay un horario distinto. Ahí tiene la hora del Pacífico, y en estos momentos ahí, pues si no me equivoco, híjole, antes que me vaya, en estos momentos ahí en Mexicali, son, iba a decir la hora exacta, exacta, en estos momentos, son las seis con treinta y cuatro de la mañana, hora del Pacífico. En la hora del centro de México son las siete con treinta y cuatro de la mañana. Ya ve que hubo un cambio de horario, pero en Mexicali, bueno, y en toda la parte fronteriza de Baja California, homologan el horario con el de Estados Unidos, en donde sí hubo cambio de horario, no como en México, que ya no hay cambio de horario, eso ya no existe en México, qué bueno, ¿no? Pero le decía que debido a esto, la conferencia de prensa mañanera será hasta las ocho de la mañana, hora del centro de México, nueve de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, siete de la mañana, hora del Pacífico de los Estados Unidos. Para que esté muy, muy pendiente, me dice Guadalupe Salcedo que Toñito, mi novio es don David. Híjole, don David, palabras extremadamente fuertes, palabras fuertes, palabras fuertes. Pues bueno, vamos a qué le parece escuchar parte ya de este discurso que emite la doctora Claudia Sheinbaum, porque tenemos que hablar hoy de las cabezas, hoy tenemos que hablar de las primeras planas, hoy sobre todo, hoy si usted le ha indignado la intervención que han intentado desde acá, desde Estados Unidos, con Xochitl Galvez, ofreciendo al país en bandeja de plata, si usted le indignó que llevaran a una marquesa de alto pedorraje a hablar mal de nuestro país, del presidente, a la decimoquinta marquesa de Casafuerte, se va a enojar o más con lo que le voy a presentar en momentos más, pero le digo, nos hemos dado cuenta que usted nos pide en el chat seguir escuchando este discurso, aquí se lo vamos a poner con mucho gusto, viene a colación la nota infame de Antonio Baranda ahí en Reforma, de verdad infame, no saben ni qué inventar. Pero bueno, vamos a seguir escuchando unos minutitos más para darle paso a las tendencias, ¿qué le parece? También va a ser paulatino, en los tres años lo vamos a cumplir y luego lo vamos a llevar a la Constitución para que nunca nadie eche para atrás ese apoyo a las mujeres, a los niños y a las niñas y se convierte en un derecho. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a apoyar lo que yo llamo los derechos del pueblo de México, porque todo mexicano y mexicana tiene derecho a la educación, todo mexicano y mexicana tiene derecho a recibir atención de la salud de manera digna, eficiente, gratuita. Todo mexicano y mexicana tiene derecho al acceso a una vivienda, todo mexicano y mexicana tiene derecho a un salario justo. Eso es prosperidad compartida. Por eso, ahora que llegue a la presidencia, porque de qué vamos a llegar, vamos a llegar. vamos a aumentar el número de preparatorias, porque salen los jóvenes o los adolescentes de secundaria y a veces no tienen acceso a la educación media superior. Exactamente. Hay que ampliar las escuelas. Fíjense, en Estados Unidos hay el mismo número de preparatorias que de secundarias. Y no es que sea el mejor modelo, pero lo pongo como ejemplo para que no digan que andamos haciendo propuestas que ningún país se ha hecho. Igual en Europa. Yo pienso que debe haber el mismo número de preparatorias como secundarias hay en nuestro país. Para que los jóvenes que tienen 15 años no anden en la calle, no anden pensando en otras cosas, sino que se queden en la escuela que es donde deben estar. Entonces, vamos a hacer más preparatorias con Alev, toda la forma de educación media superior para que todos, sí, de ciencia, que aprendan todo. en las escuelas y además que los retengan, que sean los programas educativos para retener los jóvenes que no se salgan de la prepa. Pero no solo la prepa, tiene que haber más universidades. No crean también que lo digo como una idea. No, fui jefa de gobierno en la ciudad y ahí hice dos universidades públicas. La Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud donde se estudia Medicina y Enfermería. Y la Rosario Castellanos tiene 22 carreras. Hoy estudian 50 mil jóvenes en esas universidades. Pues esas universidades las vamos a hacer nacionales para que vengan a Quintana Roo y a otros lugares del país. Para que los jóvenes que quieran estudiar la universidad estudien la universidad, que no les digan que son rechazados. Ya el presidente inició con las universidades Benito Juárez, pero nosotros vamos a seguir. Y además, algo que siempre he pensado. Yo participé en un movimiento estudiantil de muy joven que luchó porque no hubiera colegiaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo pienso que la educación no es una mercancía que se compre con dinero. La educación no es un privilegio para los que tienen dinero. La educación es un derecho. Por eso vamos a hacer todas las universidades públicas e institutos de educación superior público gratuitos porque la educación es un derecho y porque está en la Constitución. Híjole, si se llega a eso, si se llega a eso, seremos de verdad muy, muy felices. Esa es la aspiración de muchos que pues vamos, le apostamos siempre al progreso. Esa tendría que ser la idea siempre. La educación gratuita para todos en todos los niveles, la salud gratuita para todos en todos los niveles, porque son un derecho ambas. Imagínese que todas las universidades fueran gratuitas. Habría verdaderamente un cambio generacional. Bueno, pues ahí está parte de este discurso que da la doctora Claudia Sheinbaum ahí. Mire, nos da mucho gusto que esté usted conectado con nosotros en los miles, en las miles de personas, más de 12,700 personas conectadas con nosotros en estos momentos. Se lo agradecemos. Le recordamos que sí hay conferencia de prensa mañanera. Es desde Mexicali donde hay un uso horario distinto. Son las 6 de la mañana con 41 minutos hora de Mexicali, hora del Pacífico en los Estados Unidos también. Son las 8 de la mañana con 41 minutos hora del centro de los Estados Unidos y 7 de la mañana, si no me equivoco, sí, ¿no? ¿7 de la mañana estamos? No. Sí, 7 de la mañana. Bueno, estoy ya, mire, sí, 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 ¿no? Estamos, son 7 de la mañana con 41 minutos en estos momentos. Todavía no comienza la conferencia de prensa mañanera, ¿sí, don David? Así es, así es, correcto, todavía no habrá los pasajeros. 7 del centro porque va a comenzar a las 7 de Baja California que serán las 9 del centro de Estados Unidos, 8 del centro de México. Mire qué embrollazo, qué embrollazo por los usos horarios. Ojalá que un día Estados Unidos también cambie el uso horario. Aquí estamos con mucho gusto. Don David, de volada, por favor, compartan nuestras redes sociales para que la gente se ponga en contacto con nosotros. Claro que sí, claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto para las más de 12,800 personas que están conectadas en estos momentos. Muchísimas, muchísimas gracias. No nos cansamos de agradecerle siempre ese apoyo a Sin Censura. Así que ya lo saben, alce la voz, compartan la transmisión. Estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Esos son los tres canales para que se suscriban, se mantengan en sintonía, no se pierda pues las noticias aquí en Sin Censura. Ahora estamos transmitiendo, como les digo, simultáneamente en esos tres canales de YouTube, en Facebook. Estamos en Sin Censura TV, por supuesto, en dos páginas más, así que en total estamos en tres lugares que vienen siendo Sin Censura con Vicente Serrano y Noticiero Sin Censura. Así que eso es en Facebook. No se les olvide que en Twitch también estamos transmitiendo en vivo a través de Sin Censura-TV, Sin Censura-TV. No se vaya a confundir, ahí va a poder mirarnos también. Así que gracias, gracias a toda la gente que está en sintonía. Ya en un ratito más comienza la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador que se encuentra en Mexicali, Baja California, hoy en este día 14 de marzo, casi llegando a la mitad, a la mitad de este mes. Así que, pues bienvenidos sean todos ustedes aquí a Sin Censura. Alce la voz, compártanos, suscríbase, denle el dedito arriba, el me gusta, el like para que más gente nos encuentre. Gracias a Rosa Morúa que nos manda 10 dolarotes, dice, me animas, Toñito, a hacer ejercicio. Les envío grandes bendiciones y sigan adelante. Los quiero y respeto y apoyo a todo su equipo de Sin Censura. Gracias también a José Ávila. Rosa, muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, querida Rosa Morúa. Un saludote y nuestro cariño. Y también a José Ávila que nos manda 20 dolarotes a Penitas, a Penitas, nos lo acaba de mandar. También hizo, creo que la voz del pueblo, fue uno de los de la voz del pueblo. Dice, saludos caballeros y equipo, gracias, gracias por los 20 dolarotes a José Ávila. Así que, bienvenidos sean nuevamente todos ustedes y le paso una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con más aquí en Sin Censura. ¡Gracias!